Estas son las sombras que manchan al Mundial de Qatar 2022. Desde que la FIFA votó a Qatar como sede del Mundial, empezó la controversia, empezando por señalamientos de presuntos sobornos y corrupción en la FIFA, hasta el malestar que se generó por tratarse de un país sin tradición futbolera. Además, el factor del calendario, al ser el primer mundial que se jugará a final de año, sigue generando ruido. Desde el año 2010 empezaron las obras de construcción de estadios, modernas vías, aeropuertos y demás, pero todo esto bajo un presunto maltrato laboral en condiciones climáticas extremas. Distintas organizaciones de derechos humanos han alzado su voz de protesta y han evidenciado el maltrato de estos trabajadores contratados para dichas obras. La organización Amnistía Internacional documentó en un informe las terribles condiciones de vida de los obreros, mentiras sobre sus salarios, retrasos en los pagos y también restricciones a la libertad en ese país. Pero lo más grave lo reportó la prensa británica en la que se habla de una cifra aproximada de 6.500 inmigrantes muertos en accidentes laborales. Para la Organización Internacional del Trabajo fueron 50 los muertos y más de 500 los heridos solamente en el año 2021. Por su parte, la organización del torneo puso la cara y consideró exagerados los reportes. Varias personalidades y exfutbolistas han manifestado que no formarán parte de este mundial como voz de protesta. Es más, la misma selección de Dinamarca, clasificada para este mundial, anunció que tendrá una camiseta de color negra en señal de luto por las víctimas. Lo cierto es que muchos alrededor del mundo apagarán la televisión como señal de indiferencia ante un mundial con más sombras que luces. Suscríbase a nuestro canal para acceder a la mejor información, análisis y opinión del fútbol y de los deportes en Colombia y en el mundo. Ah, y no olvide activar la campanita. Gracias.